Dios mío, Luli, Luli, pero escuchamos una cosa, ¿y de dónde vamos a sacar los chavos, Luli? Ah, que Dios proveerá, pero Dios te dijo más o menos cuándo, la fecha, ¿tú sabes? Porque yo llevo 30 años trabajando y sigo ganando el mismo sueldo, ¿sí? Luli, claro que Dios obra por Caminos Misteriosos, pero el mío parece que es una película del hombre, ¿no? Porque hace 10 años tengo el mismo sueldo, Luli, no le voy a pedir a Dios que me dé los números de la loto, ¿no? Lo único que le voy a pedir es que le diga al jefe que me suba un poquito el sueldo. Un préstamo, Luli, un préstamo, de verdad, ¿tú estás hablando en serio? ¿Y cómo lo vamos a pagar a estas alturas de juego? ¿En serio, Luli, que vas a vender tu cuerpo? Pues mira, véndelo por libra, a ver si le sacas más. ¿Seguro? ¿Y cuando estés en el hueso y tengas los chavos, me llamas? Mira esta. Hermano, esto está todo bien. La hija chiquita mía que está estudiando hace más de dos años en una universidad afuera y ahora se ha antojado que no quiere vivir más en el dormitorio de la universidad, en el dorm. ¿Ve? Ahora quiere vivir en un apartamento afuera de la universidad con una amiga. Mira eso. Ay, a mí me está que esa amiga se llama John o Peter. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo le estoy tratando de explicar a mi gorda. Pero la amiga no se llama John ni Peter, se llama Mark. Mark es el novio de ella, eso no sé yo. Pregunta que te hago, hermanito, y el novio de ella, Mark, ¿ya la marcó bien marcado? ¿O está empezando a salir? Ay, espérate, espérate, porque si fuera nene no pasaría nada. ¿Cuál es el problema? Ella tiene 20 años. ¿Qué? ¿Qué tú te crees, que ella está jugando a escondite o chico tocó palo? Bueno, si estuviera jugando a chico tocó palo no hay problema porque los chicos se tocan solo hace mucho tiempo. El problema es si está jugando a chica tocó palo, ¿eh? Hay unas cosas distintas. Hello, tiene 20 años. Hace rato que tocó el palo, le puso un canasto y está jugando un dos para dos. De seguro. ¿Se pueden callar los dos? A mí no me importa saber si mi hija está jugando un media cancha o cancha completa. O si está jugando un tres para tres, eso es el problema de ella. Lo que yo le estoy tratando de explicar a Luli es que yo no voy a pagar un apartamento para que se bambarán, se meta allí y esté de luna de mierda hasta que acabe el bachillerato. Pero mi mujer no lo acaba de entender. Paquito, hermano, lo que pasa es que tú estás insistiendo en algo que no puede insistir. Déjame explicarte. Hay dos teorías básicas que explican qué uno tiene que hacer a la hora de discutir con una mujer. Ninguna de las dos funciona. Por eso que yo, si yo volviera a nacer, yo no me caso por nada del mundo. Yo digo lo mismo, pero mi mujer no. Ella dice que si vuelve a nacer, se vuelve a casar conmigo. Y yo te pregunto, ¿por qué tanto odio que le he hecho yo a esa mujer? Mira, el hecho de que ella no esté de acuerdo contigo no significa que no te ame. Yo no quiero que me ame, yo quiero que me escuche más. Pero las mujeres, ¿tú sabes para qué se casan todas? Para tener a alguien a quien llevarle la contraria. Ay, por favor. Seguro que sí, no lo digo yo. No lo digo yo, lo dice un estudio que acaba de salir de la Universidad de Harvard. Que dice que el Estado Civil, perfecto para el hombre, bueno, que el matrimonio es el quinto mejor. Solamente lo supera el soltero, el viudo, el divorciado y el muerto. Ay, venga, pero ¿tú solamente peleas con ella o le dejas claro qué es lo que pasa? ¿Por qué estás en desacuerdo con ella? Estoy harto de decirle que no podemos alquilar ese apartamento porque no tenemos chavos. Tendré yo que alquilar las nalgas o venderlas. Te tengo que decir algo, ni regalada nadie la va a querer. De hecho, te voy a explicar por qué. Hay gente chumba y estás tú. De hecho, las nalgas tuyas podrían explicar fácilmente la teoría de los hoyos negros y cómo se chupan todos a su alrededor. Mira a quién, mira a quién habla. Mira a quién habla. De chumbo a chumbo no nos llevamos nada. Ok. Así que deja de estar hablando tantas ñoñas que tú eres igual que yo. Ay, pero yo no estoy tratando de vender mis nalgas. Mira, ustedes los dos están bien desfalcados, ¿sabes? Te dijeron desfalcados. A ti también. Dije a los dos. Los dos, tú y tú, sombra. Los dos, tú y tú. Mira, si tu hija quiere jugar a ser grande y a vivir sola en un apartamento, que se saca un préstamo estudiantil. Eso es un disparate. Esos préstamos estudiantiles y todos esos muchachos se gradúan y antes de tener el primer trabajo tienen una deuda de 100 mil, 201 mil pesos en la costilla. No, no, no. Y lo peor es que tú no terminas de pagarlo nunca, ¿sabes? Eso es verdad. Eso es como la financiera. Tú coges 3 mil pesos en una financiera para pagarlo en 10 años y pagas en el mínimo. Y a los 10 años has pagado 2 mil 995 pesos. Bueno. Para eso es mejor regalarle las nalgas, ¿verdad? Ay, por favor. Porque tú tienes una sobrevalorización de tus nalgas. De hecho, hermano, tú estás en negación. Voy a tener que ser claro y firme contigo. Nadie las quiere. Nadie las desea. Nadie las desea. De hecho, no tienes ningún uso práctico. Porque no te sirven ni para amortiguar tu peso cuando te sientas en el trono. ¡Cállate! Son como los péndices. No tienen ningún uso. ¡Cállate, Pepe, chico! ¡Cállate! Mira, Paco, yo creo que tú debes decirle que no hay chavos para el apartamento y punto. Bendito es que tú no conoces a mi hija. Eso es como la magia. Eso cuando se le mete una cosa en la cabeza, eso es... Y ahí sigue hasta que lo logra. Y si tienes a la magia de cómplice... ¡Uy! ¡Olvídate peor! Eso es como la Junta de Control Fiscal y yo soy el gobernador. Yo presento un presupuesto y viene mi Junta de Control Fiscal privada y me lo niega y me lo vira para atrás. Mira, pues tú sabes qué tú tienes que hacer, Paquito. Tú tienes que preguntarte al chamaco ese que le pregunte a tu hija si el chamaco se puede ir a vivir con ella y que pague parte de la renta, porque es mejor pagar una renta entre tres que entre dos. El chamaco va a vivir ahí como quiera. Así que tú decides si se come a tu hija gratis o se la come pagando. Mira, te voy a decir una cosa. Este comentario es súper machista. Es verdad. Estamos claros. Pero, Pepe, tiene un punto. Tiene un punto. Los tiempos... Tú tienes un punto. Yo lo tengo. Cállate. Los tiempos han cambiado. Si tu hija quiere vivir con el novio, pues mira, que se pongan de acuerdo, se divide en la renta. Es más, ¿qué está estudiando el novio de la nena? ¿Qué está estudiando? Creo que está estudiando veterinaria. Diablo, Pepe, digo, pago. Los veterinarios ganan chavos como pajas, ¿sabes? Esa gente no coge el plan médico, oíste. Y te cobran tres mil pesos, hay que pagárselos de cantazo, hermano. Y la gente es loca como los animales. Mira en casa. En casa yo me enfermo y ¿qué es lo que me da aurora? Me da acetaminofén. Tengo catarro, dolor de barriga, dolor de menstruación. Tengo la próstata recrecida, me da acetaminofén. En cambio, el perrito de la casa, se llama Peluchín, hace... ¿Cómo hace? Y ella corre al hospital veterinario, se gasta dos mil pesos, lo trae para casa, me saca de la cama, monta al perro en la cama y está toda la noche dándole besitos de lengua al contrallado. Fíjate, a lo mejor es que Peluchín lambe mejor que tú. Pero fíjate, estoy reconsiderando mi posición sobre ese muchacho. A lo mejor ese muchacho resulta una inversión al final. ¿Verdad? Porque si se junta con mi hija, tengo a alguien que va a cuidar por ella económicamente por todos estos años. Y como es veterinario, si Luli se enferma, tengo aquí en la tienda. Pero tú sabes que para tú amarrar a ese veterinario, hermanito mío, va a hacer falta el apartamento y un viajecito a Colombia. ¿Un viaje a Colombia? ¿Para qué? Porque si la nena tuya saca la misma chumbera del padre, va a tenerla que poner implantes de nalga en Colombia. ¡Te aguantan mucho! De sueños, de ganas de progresar, de talento, de deseos de reinventarte, de pasiones sin perseguir, aún estás a tiempo de demostrar de qué estás hecho y convertir tu pasión en una carrera en National University College y su centro de extensión IBC Institute.